Momentos Deportivos EC presenta Lo mejor de la información y comentarios deportivos Que acontecen en el Ecuador y el mundo Bienvenidos a Momentos Deportivos EC Muy buenos días estimados Este es su servidor Gini Escalante con otro momento deportivo Damos gracias a todos los suscriptores Porque ya pasamos la barrera de los cimientos Tenemos 512 suscriptores Eso es muy importante Porque se está convirtiendo este en un canal de su preferencia Y por eso estamos contentos Porque poco a poco vamos llegando Llegaremos muy pronto a los 1000 Y eso nos llena de mucha tranquilidad Porque podemos hacer contenido de calidad Para que ustedes aprendan de fútbol Así que suscríbete Si no te has suscrito Suscríbete en este momento Activa la campanita para que recibas las notificaciones De cada video nuevo que se suba al canal Y que por supuesto Ustedes podrán compartir Poder dar like Poder comentar Para que esta comunidad siga reciendo Y eso es muy importante para todos Así que vamos a iniciar Así que vamos a iniciar Este análisis De esta La Liga Pro en su fecha 6 Arrancamos Y bien Ya estamos en el escenario 2 Así Ahí ya podemos Gracias Gracias por decirme que estoy mal Ahí estamos La fecha 6 La fecha 6 Tuvo los siguientes resultados Previa lo que podía haber pasado Básicamente se dio Se dio lo que pasó Si ustedes miran los videos Van a darse cuenta De la proyección que se hizo Ayer Técnico Universitario 1 Olmedo 3 Aucas 2 Nacional 0 Liga Equito 2 Católica 1 Y por supuesto El resultado apurado ML2 Musugruna 0 Los próximos partidos Que vienen Son los siguientes Mañana se enfrenta Del Finiorense A las 17 horas Ojo con este partido Macarada Deportivo Cuenca A las 19 horas con 15 Técnico Universitario El sábado A las 2 de la tarde Con Independiente de Valle En Ambato Liga de Puerto Viejo Oyequil City En el Real de Tamarindos De la ciudad de Puerto Viejo Aucas Liga Equito En el estadio de Chillogallo Olmedo Muchoruna En Riobamba Católica El Nacional En 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 este caso En el estadio Olímpico Atahualpa Y Barcelona ML2 En el Clásico Castillero Estos dos últimos partidos Se jugarán el domingo Incluidos con el de Olmedo Muchugruna La tabla de posiciones Si La tabla de posiciones Jugada La fecha 6 Es esta Ustedes miren Este es el rendimiento De los equipos El Liga Equito Está en primer lugar Con 15 puntos más 6 Con un 83% De efectividad Es decir Que solo ha perdido Un partido Católica Está con 11 puntos En segundo lugar Más 6 Con un porcentaje De efectividad Del 61% Así mismo está Técnico Que tiene una efectividad Del 61% Y Barcelona Que también tiene Una efectividad Del 61% Incluyendo también Al Independiente Del Valle Los 5 Primeras posiciones Boyaquil City Y Macara Tienen un porcentaje De efectividad Del 50% Emelec Tiene un porcentaje De efectividad Del 39% Y ahí están viendo Las posiciones Con su respectivo Gol diferencia Así están las cosas Con la Liga Pro Y a partir del día De mañana Tendremos Más partidos Eso va a influir Mucho En el rendimiento De los equipos Y ya vamos a ver Por qué Porque Hay que hablar De este tema No lo dice Jimmy Escalante No lo dice Momentos deportivos Ese No lo dijo Tampoco En este caso Roberto Román Cuando estuvo vivo O sea no lo dijo De loco Por ser Más directo Pero Este tema Hay que tratarlo Porque este punto Que voy a tratar En este momento Tiene que ver con El partido Independiente Macara Y que puede pasar Con Delfín Con Delfín Y con Macara En la fecha En los partidos De mañana Porque juegan De local ¿Sí? Así que Vámonos Con este tema Voy a sacar Este Esto Vamos a poner Ahí estamos Dice que El músculo De un futbolista Necesita 72 horas Para volver A competir Se necesita Se necesita Más tiempo Porque la recuperación Del baloncesto Por eso Nunca se van a ejecutar Dos partidos En un plazo De 48 horas No se puede Vamos a ver Vamos a ver Este tema ¿Por qué? ¿Por qué lo hago mención En este momento? Porque Como vamos a analizar El empate 4-4 De Independiente Macara Entonces Este tema Tiene que ver Mucho con ese resultado Dice Los futbolistas Profesionales Necesitan Alrededor de 72 horas Para que sus músculos Vuelvan a estar En condiciones óptimas Para volver A competir A diferencia ¿Sí? De los jugadores Que juegan Baloncesto Y fútbol sala Cuya recuperación Es más rápida En el fútbol Se corre Se desplaza Y se golpea Con los pies A diferencia Del baloncesto En el que se lanza Con los brazos Y se corre Con los dos pies Por lo que Se distribuye Más La carga Del esfuerzo En este caso En el fútbol Se distribuye Porque se utiliza Brazos Piernas En el fútbol Solo se utilizan Las piernas En el fútbol Baloncesto Se utilizan Las piernas Pero se corre Poco El diámetro De una cancha Es 110 por 55 Entonces Hay que correr Y eso Hace Produce El desgaste Al jugador Siguiendo con la noticia En el fútbol Se corre Y se desplaza ¿No? Ahora Dice Dice A continuación El traumatólogo Valenciano También ha señalado También ha señalado Que La superficie Del terreno Es un juego Perdón La superficie Del terreno De juego Es un factor Que influye En la diferente Recuperación Entre los deportistas En el césped Se realiza Más trabajo muscular En el parque De una cancha De baloncesto O De fútbol Sala Donde No se hace Mayor esfuerzo Y siguiendo Y siguiendo Con este punto Por eso Nos vamos En este momento A Nos vamos En este momento Nos vamos En este momento A El Fit Tour De independiente 4 Máscara 4 Independiente Enfrentó con Pinos Preciado Zunque Segovia Caicedo Favarelli Pellerano Caicedo Sánchez Torres Y Murillo Máscara Se enfrentó Con Silva Quiñones Hurtado Mercado Idioti Arce Uchuari Ferot Risotto Y Champán Y adelante Balsa Así se enfrentaron Ambos equipos El día Martes 12 Y 30 De la tarde ¿Por qué Digo esta fecha? ¿Por qué Digo esta hora? Si vemos El artículo anterior Dice que Los futbolistas Necesitan Mínimos 72 horas Para Poder Otra vez Tener Sus músculos En óptimas condiciones ¿Sí? Sus músculos En óptimas condiciones Entonces Independiente Jugó El día Sábado De 4 A 6 De la tarde Terminó el partido 6 de la tarde 6 y 4 Volvió a jugar El martes A las 12 Y 30 Apenas habían pasado 68 horas 68 horas Desde el partido Del día Sábado Macaraz Jugó El último partido El 14 De marzo El 14 De marzo Entonces Tenemos aquí Un escenario Que Un equipo Que jugó En menos de 72 horas Dos partidos Y un equipo Que jugó Su último partido En marzo Entonces Entonces tenemos aquí Un escenario Donde El equipo Independiente En seguida Partidos Le mermó El estado físico Contra un equipo Que corrió Los 90 minutos Fresquito Y que Si tuviese tenido Tiempo Se llevaba El partido Los tres puntos Ahora Yo dije en esto En los tweets Está en twitter Si ustedes ven En la cuenta Arroba Jimmy Yo puse En 28 minutos El campeón Sudamericano Consolida Su resultado Si Consolida Su resultado Y si Él lo desea Puede mandar Al congelador El partido Así puse Yo Pero Sin contemplar Esa noticia Si Sin contemplar A minuto 40 Independiente Empezó A disminuir Su accionar Minuto 40 Y en el minuto 45 Macará Pone La del descuento Al minuto 45 Más uno De reposición Quiñones Anota El 4 a 1 Y así termina El primer tiempo En el segundo tiempo El nivel De Independiente Empezó a bajar Más Porque Empezó a controlar Más el partido Empezó A por lo menos A dosificar Energías Pero en el minuto 63 Se encuentra Con una expulsión Con una expulsión Segovia Carjeta roja Por una falta Esa expulsión Afectó Aún más El sistema Defensivo De Ramírez ¿Por qué? Porque con 10 jugadores Con 10 jugadores Tiene que hacer Doble esfuerzo Doble esfuerzo Para contrarrestar A un equipo Que venía De jugar Desde marzo Y corrió Los 90 minutos Entonces Si ustedes Se dan cuenta En la cronología Del partido El gol de Ochoari Fue al minuto 66 3 minutos Después De la expulsión Y el gol De Herrera Fue al minuto 71 Y después El cuarto gol Al minuto 80 Entonces Mientras un equipo Corría Y con los cambios Mantuvo el equilibrio Independiente Ya no daba más Y ustedes Si ustedes Dieron cuenta En el partido Los que vieron El partido Cuando rechazaban Los gobernadores Independientes Rechazaban En cualquier parte Porque ya No tenían Oxigenación En su cabeza Porque sus músculos Ya no daban más Y si Macarau Hubiese tenido Un poquito más De tiempo Se pudo Se podía haber llevado Los Tres puntos Pero esta es la causa De por qué Independiente Después De un 4-0 Terminó 4-4 Y pidiendo Tiempo La lengua La tenían Como aquí Como corbata Con smoking O como corbata Así se explica El fútbol Yo no desmerezco El triunfo De Macaraz Cuidado Yo no me desmerezco Porque es un punto Muy importante Para su Para en este caso Para la Liga Pro Es muy importante Pero si explicamos El por qué La expulsión Inclusive Si ustedes se dan cuenta Ahí está Segovia ¿Quién es Segovia? El zaguero central Y como fue Escozado Segovia Entonces mucho más Todavía Independiente Jugó con Tres zagueros Y uno más Improvisado Y eso Y eso Le perjudicó Porque miren Terminó 4-4 Y que pudo haber perdido Así es que Si en este caso Macaraz Hubiese tenido Un poquito Más de tiempo Un poquito Y miren los cambios Que hace Ramírez Sale preciado Ingresa Pacho Peor todavía Por lo menos Para tratar de Ayudar Un poco Con un jugador fresquito Pero eso casi fue Al minuto 74 Después del 4-3 Y al minuto 68 Sale a montaño Entra a montaño Y sale torres Es decir Refresca delantero Por delantero Pero De nada Salía montaño Adelante Si todo En este caso Mi medio sector Estaba fundido Y Estaba con Un En este caso Jugador menos Porque la expresión Fue 63 Y montaño Entra al minuto 68 Así se explica El fútbol Señores Repito Yo no desmerezco El triunfo De Macarach Cuidado No lo estoy desmereciendo Pero estos dos factores La expulsión Y jugar En menos de 72 horas Un partido Le pasa factura A cualquier equipo ¿Si? Le pasa factura A cualquier equipo Y le puede pasar Al delfín Le puede pasar Al delfín El día ¿Si? El día Viernes Y también le puede pasar A la Liga de Puerto Viejo Porque Si ustedes se dan cuenta La Liga de Puerto Viejo Jugó ¿Cuándo jugó? El día Martes Si no me equivoco Liga de Puerto Viejo Orense Si es Martes Fue Jugó a las 3 Más o menos 3 Y va a jugar el viernes Por lo menos ahí tendrá 72 horas Por lo menos ahí Por lo menos puede estar tranquilo Rubén Darén Suba Que es el técnico Pero el delfín Tendrá apenas 70 Le faltan 2 horas Sé que 2 horas Dicen no es mucho Pero aún así Le puede perjudicar ¿Por qué? El pendiente con 68 horas Le perjudicó En el partido En el partido Emelec Mucho Runa Emelec alineó con Ortiz Caicedo Leguizamón Vega Y Perlaza Rodríguez como contención Burbano Ceballos Roja y Cabezas Y adelante La Tuca Ordóñez Mucho Runa Brun Gómez Quilumba Mendoza y Romero Herrera Orzán Mosquera y Carabalí Adelante Angulo Y Orlando Así se alinearon Los 2 equipos Pero qué pasó Con Emelec ayer Y qué pasó Con Mucho Runa Para los que vieron El partido Y vieron el final Cuando yo puse En este caso Las estadísticas Que yo puse Las estadísticas De este partido Mucho Runa Emelec Aquí está Nos damos cuenta Que Emelec Tuvo 11 remates Al arco Mucho Runa Apenas tuvo 1 Mucho Runa 11 remates Mucho Runa 1 4 remates Al arco Por parte De Emelec Y uno Por parte De Mucho Runa Eso quiere decir Que en todo El partido Solo tuvo Un remate Al arco En todo El partido Eso indica Que Cerró Espacio De Emelec Y no le dejó Jugar Ahí ya suena eso Si a eso le sumamos Emelec No tiene todavía Un juego consolidado Porque se lo vio Muy errático En muchos pasajes De partidos Se lo vio En un equipo Pesado Tosco Para tratar El balón Y a su vez No hubo Concordancia No hubo Diálogo De juego Entre Cabezas Rojas Ceballos Ni Burbanos Jamás Jamás Se complementaron Y eso A su vez Perjudicó El accionar De Ordóñez Yo escuché Comentarios Que dicen Que Ordóñez No rinde Porque no tiene A su Partner No tiene A su socio A su pata Que en este caso Garcés Es lógico Es lógico Que iba a pasar Eso Porque Ordóñez Con Garcés Tuvieron Un accionar Tuvieron Una mini Sociedad Acá en cambio En Emelec Recién Se están juntando Después Noventa Y el gol De Barceló Entró Después De Ordóñez Fue Al Noventa Más Cuatro Entonces Mientras El mucho Runas Cerró Espacios Porque La estadística Lo dice Solo tuvo Un tiro Al arco Uno Y como Emelec Está todavía En proceso Apenas recién Tiene Dos partidos Después Del reingreso Por el asunto De la pandemia Eso Le está afectando Eso está afectando Dos partidos Y cuatro partidos Anteriores Hablé de Emelec Son cuatro partidos Porque son cuatro fechas Jugadas Cuatro partidos Pero eso pasó Antes de la pandemia Todos esos cuatro meses Los equipos Perdieron ritmo Toditos Y como yo lo vengo Manifestando siempre Los equipos Que tengan físico Son los que van a Predominar Pero como Se está jugando Actualmente La liga pro Cada cuatro días Se está jugando En algunos casos Cada tres días Eso va a pasar Muchas facturas Muchos equipos Porque se van a lesionar Les va a dar Tendiditis Le va a dar Roturas fibrilares Fatiga muscular Todas esas cosas Le va a dar A un equipo de fútbol Sea Barcelona Sea Liga Sea independiente Como ya le pasó Nacional Todos Tendrán ese problema Entonces Mientras Emelec No consoliese Esa plantilla Porque si ustedes Comparan La plantilla Atero Con esta No hubieron cambio Entonces Eso dice La escuela Es que Rescalvo Aún no tiene Su once titular Definido Y más aún Que se viene Clásico El domingo Se viene Clásico Un partido más Pero Para los barcelonistas Y merecistas Son partidos A muerte Entonces Para ese partido Se conoce El resultado Porque Barcelona Es verdad Que ganó Con claridad Al Cuenca Pero El primer gol Fue Por un tiro libre El segundo gol Fue Por un penal Y el tercero Más bien Fue Para consolidar Ya casi fue A las postrimerías Del partido Por lo menos Algo de jugada Colectiva Pero una En 90 minutos Una jugada Colectiva Que termina en gol En 90 minutos Casi al finalizar Es el caso De Melec de ayer Una jugada Entre comillas Colectiva Acá se A finalizar El partido Porque el primer gol Fue de penal Porque no pudiste Romper el cerco Defensivo Del mucho Rona Casi al final Anotas el primer gol Y 4 minutos Después El segundo Entonces Los dos equipos Van a llegar En similares condiciones En similares condiciones Si me preguntan A mi Su resultado De clásico Yo puedo decir Que termina Un empate Salvo Que pase Algo adicional Pero en conociendo Augusto Yo sé que Para el clásico Se va a cuidar Va a poner La misma línea De 6 Es decir 4 Los conocidos Más Márquez y Piñatares Los 6 Va a poner Adelante No se sabe Quien va a ir Puede ir Díaz Puede ir Martínez Dicen que Díaz Díaz Ya está listo Para el clásico No lo sé Pero Díaz No ha jugado Dos partidos Y recién Se reintegraría En este partido Viene con Más faltos De fútbol Pero esa es decisión Del técnico El técnico Es responsable Sabemos que Martínez por este lado Y por este lado Preciado Adelante O Agulo O Alves Por lo menos En algo Se puede Saber Pero Lo que si se puede Decir Es que Para el clásico No hay favoritos Es difícil Prognosticar Porque Ha pasado Casos De que Melec Viene bien Viene el partido Barcelona Viene bien Viene el partido Pero si los dos Están bien Ambos se cuidan Y empate Termina en empate Ha pasado Muchas veces Por eso Es muy difícil Inclusive El día de mañana O el sábado Para ser más específico Vamos a hacer una previa De lo que puede pasar Tomando en consideración Las últimas alineaciones La alineación De Melec Y la alineación De Barcelona Porque ese partido Lo vamos a transmitir En formato radio ¿Sí? En formato radio En nuestra página De momentos deportivos EC en YouTube Y voy a tratar De hacerlo simultáneo Momentos deportivos EC Y Facebook Voy a tratar No lo estoy confirmando Para que ambos Salgan en simultáneo Entonces Eso en cuanto A la fecha 6 Del campeonato ecuatoriano ¿Sí? Vamos a ver Que pasa más adelante Vamos a ver Que pasa el domingo Y por supuesto Vamos a ver Que pasa Con las Con los demás Equipos Una vez que se juegue La fecha 6 Entre viernes Sábado Y domingo Así que Esto es todo Por momentos Estimados Si te gustó Este video Apóyanos Con un super like Si tienes comentarios Puedes dejarlo En el canciller De comentarios Para tratar Ese tema Aquí en el canal Momentos deportivos Porque nos gusta Tratar los temas Que ustedes nos dejan Por supuesto Con respeto ¿No? Porque a mí me gusta Tratar con respeto A las personas Y por supuesto Me gusta hablar Mucho de fútbol Eso es Muy importante Para todos Entonces Por eso Le hago la invitación Para el domingo Para que no se pierdan El clásico Que va a ser transmitido Aquí En formato radio Y que por supuesto Que gane El que tenga Los mayores recursos Para ganar el partido Puede ser Melec Puede ser Barcelona O puede ser un empate Nadie lo sabe Por eso Los partidos Se juegan No que Puede decir Que Barcelona Va a ganar No No puedo decir eso Pero no estoy Correservado Porque después Si yo digo Barcelona va a ganar Barcelona tiene La mejor plantilla ¿Qué me van a decir? Ajá ¿Viste? Te burlaste De Barcelona Y ahora ¿Cómo vas a quedar? No señores Yo no soy Para esas cosas Yo soy un simple Comentarista Que me gusta mucho Cuidar mi imagen Por eso Ustedes no ven Esas noticias Que Pervis Estumillán Se va A Europa No me gusta No es que no quiera Dar la importancia A esa información Sino que lo mío Es el análisis Si Por ejemplo Vi en muchos portales Dice Pena regalado De Melek O por ejemplo Macará Con su garra Aguaytamba Se llevó Un empate No No me gusta A mí no me gusta Comentar A mí me gusta Comentar Pero con bases Si fue penal Lo de Melek Cuando lo hicieron A Carabalí Ayer O no fue penal Ya eso queda A criterio Del árbitro Nosotros podemos decir Si fui No fue penal No, no, no fue penal Que si Que los árbitros Son vendidos Yo no puedo decir eso Porque yo no soy Árbitro Para jugar Si tuviese aquí Mi carapela Árbitro Y me pongo a analizar Puedo decir Si fue penal Por eso yo no voy Con esa polémica Porque si fue penal O no fue penal Todo queda A criterio Del árbitro Porque en el reglamento De los referees Dice El árbitro En el reglamento De fútbol El árbitro Es la máxima Autoridad Del partido Sea que piste bien O sea que piste mal Es la máxima Autoridad Del partido Y yo no puedo Ponerlo En una calificación De un árbitro Si no lo soy Por eso Yo no Que resultados De que Si fue penal O no fue penal No los comento Porque hay otros temas Que hay que tratar Que en este caso Lo que vieron ustedes Como independiente Lo que le puede suceder Al Delfín Lo que le pasó A Melec Con un equipo cerrado Que no le dejó Mostrar su fútbol Y adicional a eso No tiene todavía Un esquema Consolidado Todas esas cosas Hay que explicarle A los aficionados No solamente decir Ya también tienen una idea Con mucho runa Seguir creciendo Para que ustedes Reciban La información De todo Lo que pasa En el Ecuador Y el mundo Porque así es El intro En Ecuador Y el mundo La mejor información Así que este es Así que este es Sobre el Jimmy Escalante Nos vemos Más adelante En otra fecha Del campeonato Ecuatoriano En el futuro Y Por supuesto Nos veremos Con más Momentos Deportivos Deportivos Saludos Momentos Deportivos E.C. Presentó La información Y comentarios Deportivos En el Ecuador Y el mundo Hasta la próxima Más Más